Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil Bienvenidos una vez más a La Guía Juvenil, este espacio donde semana a semana compartimos los temas para llevarles a ustedes alguna ayuda y que el desarrollo de estos temas sea de éxito y de mucha bendición para el momento en que estén compartiendo con sus jóvenes. Y como cada semana hemos invitado a un pastor y está conmigo, el pastor Brian Pérez. Bienvenido y qué bueno tenerte por acá. Gracias Alexis, siempre es un gusto, un privilegio poder estar acá y tratar de ayudarles a los jóvenes para que la temática siempre pueda ser reforzada y lleven bendición a los jóvenes como siempre lo hacen cada semana. Gracias, gracias por el tiempo. Y el tema para esta semana es Josías ante el sepulcro del varón de Dios. Y siempre en la sección de Para Comenzar hay que captar la atención de los jóvenes. Y algo que se me hizo fácil a mí cuando estaba leyendo el tema es identificar a tres personajes. El rey Jeroboam I está un joven profeta que también se le dice el varón de Dios, que no tiene nombre, por cierto, ya lo vamos a ver más adelante. Y también está el rey Josías. Y hablando un poco sobre este profeta, este varón de Dios, en primero de Reyes 13, versículos 1 y 2, se hace referencia. Yo creo que como recomendación también para los líderes, antes de desarrollar su lección en la guía o en su célula, tomar en cuenta leer los capítulos 11, 12 y 13 de primero de Reyes. Y yo, como una manera de introducción, voy a leer primero de Reyes 13, versículos 1 y 2, que dice He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Entonces, creo que con esa introducción que hemos hecho, hermano, ya podemos ir llamando más también la atención de los jóvenes para el desarrollo de ese tema, que es el cumplimiento de esta profecía, justamente. Sí, 300 años después de estas palabras que has mencionado, ahora viene, bueno, el título de la enseñanza, Josías está ante el sepulcro de este varón de Dios que dijese unas palabras contra el rey Jeroboamco. Y la lectura de esta temática para este fin de semana corresponde en el segundo libro de los reyes, capítulo 23, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo el profeta da cumplimiento, perdón, el rey da cumplimiento a estas palabras que dijo este profeta sin nombre. Igualmente, el altar que estaba en Betel, leo el versículo 15, Y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y los quemó y los hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Los jóvenes pueden buscar allí en las grabaciones o incluso en sus guías anteriores, la enseñanza que se titula Sisma Religiosa. Ahí se explica el contexto de lo que ahorita estamos leyendo. Cuando se da el Sisma, la división del reino, que luego se hace el Reino del Norte y Reino del Sur, ustedes recordarán aquel infame personaje de Roboam, que cuando el pueblo viene a decirle que ha muerto el padre de él, que los tenía con impuestos, con cargas duras, este es el momento en el que nos puedes aliviar un poco la carga. Y este hombre va y le consulta a los ancianos, los ancianos le dicen que este es el momento en el que si tú le bajas las cargas, los vas a tener contentos para siempre. Pero consulta luego con los jóvenes, con los amigos, con los que crece, y ellos le dicen, este es el momento en el que debes de apretarlos más para que nunca se te rebelen. Entonces, este infame Roboam hace caso al Consejo de los Jóvenes. Y lo que ocurre es que el pueblo se revela, el pueblo llega hasta el hartazgo y quiere separarse. Ahí aparece Jeroboam. Jeroboam como un funcionario dentro del reino, pero él aprovecha el momento, los ánimos están bien elevados. Vámonos y se lleva diez tribus. Ahí es donde se da la división. Al darse la división, no solamente está este aspecto político, sino incluso hay una palabra de Dios. El profeta Gías le dice, vas a tomar diez tribus, y el Señor te va a poner a ti. Dios no está del todo complacido con él, ¿verdad? Pero las cosas llegaron a un punto, y yo recalco eso, porque él tenía una palabra de Dios. Sí, sí. Pero él tuvo miedo. Él tuvo miedo de que la gente siguiese yendo a adorar allá al sur, siguiera yendo a adorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pongamos en los extremos lugares para que la gente pueda adorar. Así no se van a ir. Y voy a tener siempre a mis diez. El control. Entonces, por eso es que hoy hemos leído que había altares en Betel, altares en Nabat, perdón, en Dan, en Betel y en Dan. Este es el trasfondo. O sea que él quiere descentralizar todo, y para que la gente no vaya a adorar a Dios, no tenga siempre importancia el otro rey, y así tengo todo bajo mi dominio, aunque hay palabra de Dios, él tiene miedo. Él quiere tener todo bajo su control. Lo que él no está considerando es que Dios había dicho que no quería que se hiciera adoración e imágenes de otros dioses. Claro. Sino que, oye, oye, Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Entonces, él está pasando por alto lo que Dios había dicho. Él está pasando por alto las fiestas que se habían establecido, que tenían un sentido teológico, un sentido en la historia de la salvación del pueblo de Israel, e empieza a inventarse otros cultos. Otros cultos. Otras maneras de adorar. Inicia otra forma de adorar. Entonces, a los ojos del profeta, este profeta que no conocemos, Sí, sí. Eso no es correcto. Es injusto. Eso es poner abominable. Eso es hacer todo lo que Dios no quiere que sea. Sí, sí. Es ir totalmente contra la corriente, pero no en un sentido agradable, sino todo lo opuesto, todo lo contrario. Está yendo en contra de lo que ya habían aprendido como pueblo, a adorar a Dios, como pueblo a confiar en Dios, tener sus fiestas. No solo es un sentido de celebración, sino que es un sentido salvífico. Lo que Dios había hecho en ellos, cada fiesta tenía un significado. Entonces, él crea otras fiestas, él pone centros de adoración, y fácilmente se va a prestar para la idolatría. Entonces, el profeta llega y le dice, esto no es lo que Dios agrada. Y verás que llegará tu fin, y esto que estás tú levantando no va a permanecer. Vendrá un hombre llamado Josías que lo va a derribar. Y de ahí podemos aprender, Alexis. Sí. Lo que prevalece es la palabra del Señor. Lo que prevalece es la voluntad del Señor. Y esto, creo que fácilmente podemos pensar como jóvenes, tiene una aplicación. Totalmente. Porque en esta etapa es cuando, pues sí, ¿verdad? Las decisiones más trascendentales se toman. Y muchas veces al calor de la emoción, muchas veces al calor de la autosuficiencia, ¿verdad? Queremos comernos el mundo, queremos hacer una cosa y otra. Pero es bueno recordar lo que dice el punto uno. Hay un cumplimiento extraordinario. 300 años después. No se sabe cuándo, porque el profeta solo está diciendo, ¿verdad? Pero llega un punto donde no se sabe si eso va a ocurrir, porque pasaron los años, 100, 200. Y sigue todo igual. Llega a Siria, destruye el Reino del Norte, pero los centros de adoración todavía estaban. Sí, permanecían. Permanecían. Pero 100 años después, este rey, que ya ha sido movido por la palabra del Señor a hacer reformas, ya no solo políticas, y no locales, sino ahora ya... A extenderse. Extenderse y ahora a nivel espiritual, religioso. Este rey va a dar cumplimiento a la palabra del Señor. Como jóvenes, vamos a escuchar muchos consejos. Vamos a escuchar consejos desde los más sabios hasta los más imprudentes, hasta los más insensatos. Lo que debemos saber es que aquello que vaya de acuerdo a la voluntad del Señor es lo que va a prevalecer. Claro. Es lo que nos va a ayudar a permanecer nosotros también firmes. Por eso también podemos acordarnos, ¿verdad?, de la semejanza que hacía Jesús de edificar la casa, ya sea sobre la arena o sobre la roca. Si es sobre la arena, vendrá la tormenta, dice, y fácilmente va a caerse. Sí, sí. Pero si está sobre la roca, si hay una base, un fundamento sólido, vendrán las dificultades, las tempestades, y esa casa va a permanecer. Ese es el punto acá. La palabra, y ustedes lo pueden ver en la guía, su palabra dice, se cumplirá. Ese es el énfasis que hay que hacer este fin de semana con los jóvenes. Entonces, cada uno lo va a aplicar como el Señor y el Espíritu pueda guiarles, porque algunos están a punto de tomar una decisión de tipo académico, de tipo relacional, laboral. Pero qué bueno es tener en cuenta los principios de la palabra del Señor para lo que vamos a hacer, para lo que vamos a emprender, porque al final es lo que nos da un soporte firme, un soporte en el cual pasarán las dificultades, pasarán los problemas, las angustias, lo que sea. Pero estamos sobre una roca firme. Y de ahí difícilmente vamos a ser movidos. A mí lo que me llama mucho la atención de Jerobán primero es que él no quería perder. Había mucha inseguridad en él. Y creo que muchas veces también las personas son capaces de hacer cosas malas que parecen buenas para seguir manteniendo una posición, un estatus o un prestigio. Pero cuando la palabra de Dios llega para advertir, no importa cuánto tiempo pase, va a tener un momento y se va a cumplir. Entonces, qué interesante todo lo que hemos visto en ese primer punto. Y eso nos lleva a reflexionar también en el segundo, en donde se habla sobre el varón de Dios vindicado. Entonces, vemos acá a un joven que Dios lo llama. No tenemos su edad, no tenemos su nombre. Aparentemente es una persona que está detrás, que está escondido, que nadie se fija en él. Pero me gusta mucho cómo Dios siempre tiene detalles y maneras de cómo llamar a las personas. Entonces, viene, le da un mensaje y ese profeta joven, muy valiente, va, se presenta ante el rey y no duda en hablar lo que Dios tenía. Sí. La palabra vindicado, lo que significa es que el Señor vela por su causa. Nosotros decimos fui reivindicado, es decir, que estábamos mal y salimos bien. Habíamos sido derrotados, pero terminamos venciendo. Entonces, el sentido es el que no tiene nombre, el que no aparece quizás como los profetas clásicos, porque ¿quién puede decir algo de este profeta? Incluso decimos el profeta que no tiene nombre. Aquí lo estamos diciendo. Es un anónimo. Es un anónimo. Pero cuando tú haces lo que el Señor te pide que hagas, el Señor va a abogar por tu causa. Eso siempre será así. El mejor ejemplo es Jesús. Sí. Jesús va contra la corriente, Jesús va contra el sistema religioso, Jesús va contra los poderes, contra todo, e incluso contra la muerte. Pero lo que él estaba haciendo era lo que su padre le había pedido que hiciera. Claro. Y por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, cuando habla de cómo el Señor va bajando, ¿verdad? En forma de Dios, se hizo uno de nosotros, tomó la forma de siervo, fue obediente, hasta la cruz. Va así, todo en bajada. Sí, sí. Cuando ya llega a lo más profundo, a la muerte, como siervo y todo, pero Dios dice que lo levantó y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. O sea, el que está hasta abajo, humillado, ahora tiene un nombre. Es exaltado. Que ya no tiene comparación. Sí, sí. Es sobre todo nombre. Y ese es el principio, que es algo transversal en toda la Escritura. El que está del lado del Señor, de sus palabras, puede que no te vaya bien en el momento que quizás esperas, o no vas a encontrar las cosas a la ya, ¿verdad? Sí. Porque no son atajos. Obedecer al Señor no es un atajo. Obedecer al Señor es un proceso, es un caminar, es algo que debe sostenerse. Y a veces, incluso uno puede sentir que está perdiendo tiempo. Pudiera haberlo hecho de otra manera y un poco más rápido, ¿verdad? Pudo haber quedado en el puesto de trabajo si hubiera dicho una mentirita, ¿verdad? Sí. El examen pudo haber salido mejor si hubiera encontrado alguna ayuda. Claro. Yo hubiera quedado bien con mis padres si no les hubiera dicho, pues sí, la verdad, sino que hubiera ocultado algunos detalles. Y así podemos poner más ejemplos. Y eso es a lo que invitamos a los líderes, para que traten de pensar en qué aplicaciones. Y todas estas son válidas. Porque al final, como decimos, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Sí, sí. No le dije a mi papá, no le dije a mi mamá, pero al pasar los días, los meses, no sé, los años, las horas, la verdad sale a la luz. Sí. Lo que hicimos injustamente para obtener un puesto, pasa el tiempo y el tiempo va a decir que no éramos las personas más aptas para ese lugar. Y así, cada una de las cosas que las hacemos sobre la base de la mentira, la injusticia, la desobediencia, todo esto tiene sus días contados. No nos engañemos, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la palabra del Señor. Entonces, este punto enfatiza el aspecto en el que, si permanecemos en el Señor, Él velará por nuestra causa, Él nos va a vindicar, aunque incluso seamos derrotados en el momento, pero después podremos levantarnos, después vamos a resucitar. Ese es el punto. Y también me llama mucho la atención que no se hablaba mucho de este personaje, de ese profeta, porque justo cuando el rey llega y empieza a desmantelar todo, cuando yo estaba leyendo, porque la recomendación es que los líderes lean completo los capítulos, se me venía una escena de película épica, estaban rompiendo todo, los altares estaban siendo derribados, y al llegar justo a donde estaban los restos de este profeta, preguntó, ¿qué hay aquí? Y como digo, José a lo mejor nunca había escuchado hablar de este profeta, pero las personas que estaban ahí, sí, y él tuvo respeto, él tuvo conciencia, y aunque no fue una persona que popular después de su muerte, pero había un legado de respeto. Entonces, qué interesante eso. Sí, esto ocurre muchas veces con los profetas, se valora mucho más su misión, su trabajo, ya cuando han muerto. Porque aquí, lo que Josías escucha es lo que la gente le está diciendo. O sea, al final, todos reconocen, ese fue un hombre de Dios. Eso también pudiera orientarnos, ¿verdad? No porque quizás no tengan muchos seguidores, ese consejo, ese consejero, no quiere decir que no valga la pena escucharlo. Aquí vemos que, como ha sido siempre, los hombres de Dios son valorados por las personas que reconocen lo que es de Dios, pero no tanto como cuando ellos ya no están. Porque su voz, su denuncia, su iluminación sobre lo justo, sobre lo verdadero, sobre lo que Dios espera, es cuando hace falta. Porque fue alguien que marcó la diferencia y este es el punto y como tú bien lo dijiste, él fue muy valiente. Sí. Porque en ese entonces, o sea, no es lo mismo decirle al vecino, ¿verdad? Está ante el poder. La autoridad. La autoridad. El que lo pudo haber mandado a matar en el mismo momento. No es un pecadito, ¿verdad? No. Aquí está denunciando algo estructural, algo que tiene que ver con su vida, pero también con el rumbo de una nación. O sea, eso es tener valor. Sí. Eso es saber quién me ha llamado y qué es lo que espera de mí. Yo creo que ese es un desafío para todos nosotros, pero no va a llegar así de la nada. No es que ya, ahora tenemos que ir a decir esto, ahora no. Este camino es algo que se construye poco a poco, poco a poco y entre, como dice la palabra, en lo poco le vamos siendo fiel, él nos va poniendo sobre lo mucho, sobre lo mucho. No podemos decir, vamos a hacer esta gran obra, esta gran misión. Sí. Hay que empezar con lo pequeño, ¿verdad? Y luego el Señor puede usarnos como a este personaje, ¿verdad? que al final... Que fue muy valiente y ahora destaca y es un ejemplo para nosotros. 300 años después de su muerte y bueno, casi 3.000 años y nosotros... Estamos hablando. Seguimos hablando de él, ¿verdad? Lo recordamos. Sí. Es interesante esa lección, creo que los líderes tenemos mucho que aprender, somos los primeros quienes tenemos que aprender sobre estos temas para luego ir e impartirlos con nuestros jóvenes, pero ya para ir aplicando ese tema porque siempre hay que dejar una reflexión en nuestros jóvenes, ya lo mencionabas y 300 años después esa profecía, esa palabra que Dios le había dado a este varón de Dios se estaba cumpliendo. A lo mejor nuestros jóvenes están pasando por situaciones difíciles en sus familias, en sus estudios y ha sido una racha de que no para, que las cosas en vez de ir mejorando se ponen peor, pero creo que la buena noticia es si Dios ha prometido estar con nosotros se va a cumplir, si Dios ha dicho esforzate y sé valiente que yo estoy con vos, pues creo que de eso se trata y creo que podrías explicarlo de mejor manera para dejar una aplicación a nuestros jóvenes. Muchas veces cuando hablamos de estos temas de que la palabra del Señor es la que se va a cumplir y a ella hay que apegarnos, nosotros pensamos quizás en lo difícil que es, ¿verdad? Bueno, uno de los discípulos anduvo con Jesús mismo y dijo, bueno, los discípulos, qué dura es esta palabra, ¿verdad? Uno automáticamente porque está habituado a seguir otras palabras, a seguir sus propios deseos, se le hace muy difícil, pero yo creo que podemos encontrar un impulso, una fuerza para hacerlo en quién es Dios mismo, dice el profeta Jeremías hablándole al pueblo las palabras de Dios porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, los pensamientos que tengo para ustedes, son planes, son pensamientos de bien y no de mal, son para darles el futuro que ustedes esperan, lo que ustedes anhelan, o sea, apegarnos a las palabras del Señor no solamente es algo que nos va a costar, que nos va a tomar un esfuerzo, no, también es un terreno seguro porque lo que Dios quiere es bendecirnos, lo que Él espera de nosotros no es para dañarnos, Él no quiere que ninguno perezca, dice la palabra del Señor, Él no desea eso, al contrario, si nosotros nos apegamos y tratamos de vivir de acuerdo a su palabra, los principios, los más beneficiados somos nosotros mismos, y acá hay un ejemplo que este profeta fue recordado a la posteridad, Josías va a ser un hombre aprobado por el Señor, ya lo leímos o lo estudiamos en las lecciones anteriores, aunque viene juicio para toda la nación, Él por arrepentirse y por darle lugar a la palabra del Señor, Él pasó se salva de todo eso, Él pasó ileso, se salvó, ya no estaba, entonces, ahí encontramos ánimo y hay muchísimos más ejemplos que deberán servirnos para motivación de que lo mejor es seguir al Señor, sus palabras, sus consejos, y en aquellas personas, como jóvenes, en aquellas personas en quienes podamos encontrar un sabio consejo que honre a Dios, hay que tomar. Claro, buenísimo, gracias, Pastor Brian, por acompañarnos, creo que ha sido muy, muy útil esa conversación y muy inspiradora también, así que animamos también a los líderes porque los líderes también a veces pasamos momentos difíciles, pero en la palabra de Dios encontramos refugio, así que gracias a quienes cada semana están pendientes de esos temas, a quienes lo comparten en los diferentes grupos de WhatsApp, de representantes, de líderes, de supervisores, y también a los socios del proyecto Metro Metro que gracias a sus aportaciones, sus oraciones, nosotros podemos pues expandir el mensaje del Señor a través de contenido como esto y pues ha sido muy provechoso, gracias Brian. Un gusto, un placer. Entonces, continuamos con más de las programaciones de los diferentes medios de CCR TV y nos seguimos viendo en la nueva temporada de La Guía Juvenil. Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo una persona a la vez en La Guía Juvenil de la Fuente en la Vía Juvenil de la Fuente la base Gracias.